¿Qué tal amigos? Pues aquí batallando un poquito, traigo cargando unos 40 kilos de leñita. ¡Muchas gracias! Venimos con nuestros cachorros para que también estén al pendiente por si hay algún coyote. Y quería comentarles que el día de hoy vamos a recoger leña. Ustedes saben que hay que podar los arbolitos para que no esté muy feo nuestro terreno. Y pues lo que se podó a fechas anteriores, hoy lo hacemos leña y nos lo llevamos para el centro para nuestra cocinita. Vamos a comenzar nuestras tareas de corte de leña con la música de nuestros amigos de Grupo Naranjo. Musical con los consentidos de Ticuá de la Mixteca. Musical con los consentidos de Ticuá de la Mixteca. Musical con los consentidos de Ticuá de la Mixteca. Musical con los consentidos de Ticuá de la Mixteca. vamos a ver por aca atrás es el trabajo uuuu tiempo también nos vamos a llevar yuja para los nidos de nuestros pollos y también puede servir para abono entonces lo estamos recogiendo y también se va para el centro de la comunidad aquí batallando cargando leña porque como pueden ver allá en esa partecita ya esta la carretera y pues no se puede aquí contratamos un flete y vamos a llevarnos hasta leña bueno pues mis amigos de santa catarina ya terminamos aquí de reunir la leña de acarrearla y pues bueno ya nada mas ahorita que vengan mis compañeros de trabajo vamos a subir la leña a nuestro flete y ya nos vamos para el centro de la comunidad los invito para que en youtube busquen a grupo naranjo los escuchen y si quieren contratarlos seguramente este que pueden dejar sus comentarios y se van a poner en contacto con ustedes grupo naranjo musical así busquenlo un saludo a toda la gente de ticuar radica en la ciudad de méxico y a todos a toda la ciudadanía de oaxaca y 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